Hola, volví Lo que dice la calle de mí No te lo voy a explicar Con el tiempo entenderás Lo que realmente yo soy Porque fusiono mi canto Con estilos diferentes Vivo y siento el vallenato Un orgullo pa' mi gente Pa' criticarme y hundirme Debes ser bien elegante Más bien debes de aplaudirme Y dejar que mi alma cante Y el que no lo crea y dude de mi nombre Venga, previbe a que yo sí soy un hombre Yo nunca me callo y dudas de mi hombría Voy sin a mi gallo que me cogen cría Y lo que dice la calle de mí No te lo voy a explicar Con el tiempo tú sabrás Lo que realmente yo soy Toma Toma